Señor precandidato del Instituto de Catedral, señora fundadora de nuestro Comité Firmorista Cuarto Popular, señora precandidata del Instituto de Paiján, señor precandidato de la provincia de Atrope y señor amigo Chapoñán, que es nuestro amigo acá representando nuestro Instituto de Racing. Amigos todos, tengo ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo esta apertura de este local y a la vez hacer la presentación del precandidato de Racing, que está a cargo del señor Henry Chapoñán. Por favor, tengo un placer para gracias. 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 Dios. Por darle esta gran oportunidad. está aquí un día más de día. Señor coordinador de la provincia de Acope, señor candidato de Casagrande, precandidato, señor precandidato de la provincia de Acope, la señora precandidata de Peixam, la señora Lleguiranda, y mis hermanos malabrigueros, muy buenas tardes. Quien habla es un malabriguero negro, hijo de una madre malabriguera, que ha sido invitado por el Partido Fuerza Popular que lidera la señora Keiko Fujimori para precandidatear en este Distrito de Razón. Agradezco la invitación, lo recibo con mucho corazón, y a partir de ahora, como lo dijo el coordinador, este es el local de nuestro partido Fuerza Popular. Vamos a ir, doctor, a unas votaciones internas. Pero yo voy a empezar a trabajar desde el día de mañana por la precandidatura de Fuerza Popular. También tengo la fortaleza que llegar el 5 de octubre vamos a ganar en este puerto maravigo con Fuerza Popular, con Henry Chapuñán, vamos a hacer muchas cosas por este puerto. Hoy día tan solo ha sido la apertura del local. Muchas gracias a los representantes del Partido Fuerza Popular por haberme visto a mi persona para ser el precandidato. Y no tan solo hoy día, a partir de ahora, hasta el 4 o 5 de octubre va a estar abierto todos los días este partido. Muchísimas gracias.